¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le doy la bienvenida. Mi nombre es Gino Tazaico en la cual me estoy uniendo a este gran evento que vengo organizando mi chinchacría en la cual Chincha Dona un Juguete. Participa de este gran evento que es para todos los niños a la cual vamos a sacarle una gran sonrisa. Utiliza el hashtag Chincha Dona un Juguete y únete a este evento así como me estoy uniendo yo. Si tienes un juguete en buen estado en la cual puedes acercarte a Botica Julio César, ahí está el doctor Julio César en la cual te atenderá para poder recolectar los juguetes para todos los niños de mi chinchacría en la cual muchas gracias a todos ustedes. Ven y únete a este gran evento así como me estoy uniendo. ¡Vamos!